Otra de las costumbres del lugar Traer a las yeguas para ordeñarlas Así es, es muy raro que ellos toman la leche no de vaca sino la toman de yegua De caballos Y están trayendo porque son las 12 exactamente del mediodía Es la hora del ordeñamiento Es la hora, es la hora Es la hora, es la hora Es la hora, es la hora Y está viniendo toda la gente del pueblo aparte Allá vemos como viene la gente del pueblo porque es un evento del pueblo O sea todos los días a las 12 del mediodía ellos aquí en Mongolia ordeñan a la yegua Así que bueno vamos a ver como es este proceso Gracias a todos los argentinos de toda la yegua que tenemos allá Bueno estamos acercando Ahí está ordeñando a la señora A la yegua A la yegua Se queda quietita Se queda quietita y eso que nos dicen que tengamos cuidado porque son realidad muchos son caballos salvajes Te patean Te pueden llevar a patear Tiene el potrillito al lado, ¿viste? Ah claro Es un caballito bebé Bueno y esa leche que están sacando de la yegua Dicen que es muy buena que la tomes fresca Porque es para curar todas las enfermedades del hígado La utilizan acá Claro Y ella la está llevando en un... Ah mirá la espuma, qué espumosa Un grandecito Mirá qué espumosa ¿Quieres tomar vos? Vamos a probar Se come todo, tiene un hambre este pibe Toma mi amor Caliente y no se hace gusto distinto que tiene Está viva la yegua, cómo no va a estar caliente Qué animal que soy Mira todo te gusta No le haces asco a nada a mi vida Es rico gusto Es distinta, es como muy acuosa Es leche acuosa Sí Muy raro, sí Bueno, gracias Ellos toman leche de yegua fermentada Que dicen que es muy buena para la digestión Para cualquier problema de tomacal que uno tiene Para también para el, digamos, para el torrente sanguíneo Para limpiar un poco Dicen que es realmente muy, pero muy saludable Así que bueno, vamos a probarlo Sí, mira, lo hago tranquila Si te lo dan con dos manos Vos tenés que recibirlo con dos manos Porque si no es desprecio, ¿no? Claro, y si no con la mano derecha Derecha siempre, con la izquierda no Y nunca con dos dedos Porque también es desprecio Es una de las civilizaciones más antiguas Justo agrió porque es fermentada, ¿no? La leche, pero bueno, es una costumbre de acá Bueno ¿Viste lo que ellos toman? Bueno Salud Salud Yo acabo de decir lo de la mano izquierda y la mano con la izquierda Sí, por la de Estás tirando todo Yo voy que da leche Por Mongolia, ¿no? Bueno, por Mongolia Por los nómades Vamos a probar esto Vamos a probar, a ver de qué se trata Bueno Bueno, me encantó a Beatriz Sí, está exquisito, me voy a llevar tres bidones a casa Mirá, me volqué toda la leche en la mano Bueno, esto es un bizcocho que está hecho de flor de trigo Y el aceite lo sacan de la grasa, ¿verdad? Claro, la grasa de los animales Que aparte lo hacen porque hace muchísimo frío El invierno hace 40, 50 grados Ellos viven en estas carpitas nada más Sí, sí Y se van mudando de un lado para el otro con esto Por eso se llaman nómades Claro ¿Y esto qué es? Y esto es la nata que queda, no la nata, sino la nata de... De la leche cortada de la yegua De la leche cortada de la yegua Claro Se pone acá arriba Ahí está Y se come Y se come Vamos a probarlo entonces Esta delicia del lugar Aparte, bueno, ellos comen cosas muy calóricas Justamente por el frío que hace Por el frío 50 grados bajo cero hace el invierno Es un error del frío Y esto que está dentro del frasquito Decías que era que... Claro, esto el hombre de la casa se lo ofrece al hombre Que viene de visita Me están dando acá, me están dando una lámpara, ¿no? Ajá ¿Qué es esto? Es tabaco Esto dicen que es carísimo este frasco Y el tabaco está dentro Y lo que uno hace de modo de respeto es... Olerlo Es como un... Para sentir el aroma del lugar Claro, como una especie de perfume, ¿no? Ah, cómo es No te privas de nada Medio cómodo, pero... ¿Está bueno? Es rico Es rico ¿Eh? Está muy rico Está bueno ¿Cómo sabes si no probaste? ¿Cómo te premas? Está muy bueno, gracias Muchas gracias No soy un hijo de... ¡Gala, viencito! No me hagas el avioncito porque no me vas a convencer No me hagas el avioncito porque no me vas a tener un error